Guanajuato hacia la movilidad sostenible y nuevas vocaciones en el sector automotriz. Te invitamos al Summit Internacional de Vehículos Híbridos y Eléctricos 2021. Conferencias, paneles, talleres, 23 y 24 de noviembre. Participa, ingresa a www.sec.guanajuato.gov.mx-summit-hacia-2030. Educación para la mentefactura. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.